El Cessna 336 es un avión utilitario bimotor construido con una configuración mixta de tracción y empuje, conocido en inglés como pull and push, que es su característica más notable. Este diseño innovador no solo le otorgó un aspecto único, sino que también proporcionó un rendimiento y seguridad excepcionales en comparación con otros aviones ligeros de su tiempo. Con varias transformaciones que incluían armamento, fue usado en la guerra de Vietnam como avión de observación y guerra psicológica bajo el nombre de O2 Skymaster. Es una aeronave que ha capturado la atención tanto de pilotos como de entusiastas de la aviación desde su introducción en la década del 60. El desarrollo del Cessna Skymaster comenzó a principios de los años 60 como una respuesta a las necesidades de un avión ligero, confiable y de alto rendimiento. El primer vuelo del prototipo se realizó en 1961, y en el 63 el modelo fue presentado oficialmente como Cessna 336. Sin embargo, fue el modelo mejorado, el Cessna 337, el que realmente se destacó en el mercado. En 1965, Cessna presentó el modelo 337 Super Skymaster. Este avión era más grande que un motor más potente y una toma dorsal de aire, o sea, por arriba del avión, para la refrigeración del motor trasero y un tren de aterrizaje retráctil. Cessna construyó 1859 unidades de este otro modelo. Además, fabricaron 503 unidades de la versión militar O2. La producción terminó en el 82, pero la marca Skymaster fue continuada por Reims en Francia. El diseño del Skymaster elimina uno de los problemas comunes en aviones bimotor, la simetría del empuje en caso de fallo de uno de estos. Con ambos motores alineados en el eje longitudinal de la aeronave, la pérdida de uno de ellos no afecta significativamente el control direccional, una ventaja considerable en términos de seguridad. Además, el avión cuenta con un tren de aterrizaje retráctil, lo que mejora la aerodinámica y el rendimiento en vuelo. Volar una de estas aeronaves requiere que un piloto tenga una calificación multimotor, aunque en muchos países emiten una calificación de empuje de línea central especial para el Skymaster y otras aeronaves configuradas de manera similar. Los estabilizadores están montados en una doble viga que se extiende desde las alas, situándose entre ellos el motor trasero. La combinación de la configuración de tracción y empuje producen un sonido único e inconfundible. Todos los aviones de motor trasero producen un sonido característico ya que el propulsor desvía el aire turbulento desplazado por el fuselaje. Como el Skymaster también cuenta con un motor delantero que opera en aire no turbulento, su sonido es diferente al de un avión puramente retropropulsado. El manejo en tierra requiere cierta atención y procedimientos. El motor trasero tiende a sobrecalentarse y puede detenerse durante el rodaje en días muy calurosos. Estos motores son los Continental IO 360 de 210 HP de 6 cilindros en línea refrigerados por aire. Se trata de un diseño bimotor de ala alta. Tiene un peso máximo al despegue de 2000 kilogramos y 2450 kilogramos en la versión O2. Tiene una autonomía de 1553 kilómetros con los depósitos de combustible internos. Su velocidad máxima es de 320 kilómetros por hora y dispone de una capacidad para 5 pasajeros. No solo se utiliza en la aviación general, sino que también ha desempeñado un papel importante en aplicaciones militares y misiones de vigilancia. El Cessna O2 es la versión militar del 337, que en 1966 se pidió a la compañía para reemplazar a los O-1 Beardock. Las modificaciones realizadas para la configuración militar incluyeron asientos delanteros y traseros para un piloto y un observador, en lugar de los seis asientos de la versión civil, la instalación de paneles de visualización en las puertas para mejorar la observación del suelo, equipos de comunicaciones y navegación militar en lugar de civiles. Se habían construido un total de 532 O2 en dos variantes para la USAF durante la guerra de Vietnam. La variante A era un avión de control aéreo avanzado y la B estaba equipado con altavoces y un dispensador de folletos para la función en operaciones psicológicas dirigidas a la población de Vietnam. Un total de 178 O2 Skymaster se perdieron en la guerra de Vietnam, pero continuó operando con la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional Aérea de los Estados Unidos hasta finales de la década del 80. Ha sido utilizado por numerosas fuerzas aéreas, muchas de Latinoamérica, como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Haití, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay. El Skymaster sigue siendo un avión muy querido y respetado por la comunidad de la aviación. Aunque la producción del modelo cesó en 1980, muchos de estos aviones aún están en servicio, y su legado continúa vivo en la historia de la aviación. Esta aeronave ofrece la tranquilidad de un bimotor con la simplicidad operativa de un monomotor, haciendo que sea una opción atractiva para aquellos que buscan un avión seguro y confiable para viajes personales o negocios. Espero que les haya gustado este nuevo video de la Aeropedia del Mundo de Aviación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!